Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy comenzamos nuestra sesión número 3 de la Cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Hola, hoy vamos a trabajar esta sesión que es Un amigo ha venido a verme. Este es el cierre de la sesión número 2, Horizonte de Sentido, orientada y centrada en la meditación y el cuerpo. Y el comienzo de esta sesión número 3, Un amigo ha venido a verme, centrada fundamentalmente en introducirnos, comenzar esta reflexión sobre las situaciones difíciles y las emociones. Caminando juntos. Estamos andando en la reflexión sobre las percepciones, las sensaciones y las relaciones sociales. Hoy revisaremos las enseñanzas de los estudiantes sobre las relaciones sociales y las sensaciones. ¿Qué tener en cuenta de las sensaciones para las relaciones sociales? Y además miraremos las formas en que, de manera conjunta, podemos abordar las emociones y las relaciones en situaciones difíciles. ¿Qué nos enseñan los estudiantes sobre las sensaciones y las relaciones? Los estudiantes nos ponen en un lugar extraño. Ponen en cuestión la vida cotidiana que nos lleva por delante. La vida ordinaria centrada en el capital y su crecimiento y acumulación. Los estudiantes nos proponen ver las relaciones cotidianas como un asunto común y vital de la vida como un todo común. Los estudiantes hicieron sus reflexiones sobre las percepciones y las sensaciones durante el ejercicio de meditación. Sobre el miedo y el temor, la incertidumbre, la duda, la inquietud, el cosquilleo, la angustia, el dolor, la tristeza, la tranquilidad, el sueño, la relajación y la levedad. Entre muchas otras sensaciones, los estudiantes comentaron la necesidad de hacer un pare en el camino y mirar con detenimiento, percibir el entorno y el interno para aprender de lo que se siente y revisar lo que se está haciendo, lo que se viene siendo, lo que se está deseando. Reconocieron que la dinámica diaria los mantiene con angustia y saturados de obligaciones. Que las formas de relación en la universidad privilegian el desempeño y el cumplimiento de las tareas por encima de las personas, sus necesidades y sus particularidades. Los estudiantes recogieron de la meditación la importancia de revisar la cotidianidad, sus dinámicas y sus exigencias para tomarlas en las manos y transformarlas de manera que sean útiles para la vida. Eso fue lo que los estudiantes hicieron en la primera parte de qué es lo que sintieron con respecto a las emociones. Pero vamos a ver lo que nos dicen con respecto a las relaciones sociales y las sensaciones del cuerpo. Sobre las relaciones sociales y las sensaciones en el cuerpo, los estudiantes comentan las condiciones que consideran importantes a tener en cuenta. La empatía, el respeto, la cercanía, la confianza y la expresión abierta y cuidadosa. Esto implica acciones concretas, la escucha y el trabajo colectivo. Acercarse a las relaciones desde las sensaciones llevó a los estudiantes a reconocer que somos en colectivo. Que venimos atados a una comunidad que se expresa de manera inmediata en la familia, pero que la juntanza que nos hace está ahí presente dándole forma a nuestros vínculos, a nuestros actos, a nuestros sentimientos, a nuestras percepciones. Dándole forma a lo que venimos siendo. Como ustedes pueden ver, las imágenes de hoy están sacadas de los trabajos, de algunos trabajos de los estudiantes. Y seguimos. Las sensaciones ponen ante nosotros la materialidad de la vida colectiva y común, que nos hace y nos centra en la vida como un todo común. Que somos comunes. Y que la vida es fundamental en las relaciones sociales y en los vínculos humanos. Vida y comunes nos atan como formas de existencia más allá de lo que inmediatamente generalmente se nos pide. Ser mercancía e individualista. El individualismo como mercancía, como cosas que se relacionan socialmente en tanto se venden y se compran. La perspectiva sobre la vida como un todo común es el aprendizaje de las sensaciones que nos atan como comunidad viva, oponiéndose al capitalismo que nos cosifica. Entonces, los estudiantes nos han puesto en otro sitio para abordar las relaciones y las emociones. La vida común. La vida común nos propone experimentar la juntanza en las acciones cotidianas. Nos lleva a sabernos unidos, atados por los vínculos sociales que producimos como comunidad, y que, como producción humana, podemos mirarlos, revisarlos y transformarlos. Porque nuestra vida común está en nuestras manos y no necesariamente en sus billeteras, en sus intereses, en sus rentas y en su capital. Nuestra vida no es un asunto de propiedad privada, sino de creación colectiva. Eso es lo que podemos recoger, lo que he podido recoger del trabajo que los estudiantes nos compartieron siempre. Ojalá ustedes tengan tiempo, sáquenle un poquito de tiempo y revisen los trabajos que están en el aula virtual. Eso es una cosa deliciosa, muy rica en conceptos, en imágenes, en recursos. Hay imágenes, hay videos, hay narraciones, hay poesía, hay pintura, hay de todo. Yo solamente alcanzo a sacar algunas cositas de las muchas que los estudiantes nos comparten. Bueno, con esto cerramos nuestra sesión anterior, Horizontes de Sentido. Ahora vamos a arrancar nuestra sesión de hoy, que se llama Un amigo ha venido a verme. Hemos dado pasos sobre nuestra historia como un tejido de ídolos colectivos. Hemos percibido las sensaciones que nos juntan con la vida en la madre tierra. Hemos sentido cómo nos juntamos con la dinámica de la montaña, con la levedad del aire, con la fuerza del fuego y con la vitalidad del agua. Hemos sentido la calidez de las plantas y el poder de los animales. Nos hemos sentido parte de esa comunidad de vida que la madre tierra cobija, impulsa y sostiene. Sabemos que las emociones y las relaciones son elementos centrales en nuestra existencia, en un lugar del universo donde la vida se ha hecho posible para que existan seres que mueren de amor y sueñan con otras formas de soñar. Sin embargo, esa posibilidad está encarcelada en el pensamiento que hace de la vida un momento para la acumulación de capital que requiere explotación, odio, violencia y sometimiento. Estamos encarcelados en la forma de vida capitalista que nos está matando mientras destruye la vida en este rincón del universo. Hemos transformado nuestros sueños en esta pesadilla, el capital como principio y fin de la vida colectiva. Cuando pensamos en la vida como un momento para la rentabilidad del dinero, en su mutación en capital, nuestras experiencias empiezan a ser administradas para que nuestros sueños devengan pesadilla capitalista. Efecto, eficacia, logro, éxito, competencia, ganancia e interés pululan como gotas de rocío coloreando nuestras percepciones, sensaciones, emociones, acciones y pensamientos. Entonces, hay formas de abordar las relaciones y las emociones marcadas por el rocío del capital. Emociones que se gerencian, que se gestionan para que se ajusten con la explotación y el sometimiento, para que se hagan también parte del modo capitalista de producción. Entonces, se nos separa, cada uno gerenciándose como cosita que debe aumentar su valor. Autoconociéndose, autogestionándose, autopensándose, autorealizándose, auto, auto, auto. Con cada auto rompemos el lazo que nos une. Una vez desunidos, volvemos a conectarnos como individuos que, desde la autovaloración, nos intercambiamos con los otros como cosas que valen, que tienen precio. Nos relacionamos ya no en la vida como un todo común, sino en el mercado como un todo hecho de individuos, de cosas con precio. Animales con precio, plantas con precio, agua con precio, fuego con precio, aire con precio. Seres humanos con precio, tierra con precio. En medio de una vida organizada, según los precios que se mueven inaprensiblemente en el mercado, el miedo, la angustia y la desconfianza son intrínsecos a las relaciones centradas en la competencia y la ganancia del más capaz, el más fuerte, el más adecuado, la cosa con mayor precio, con las notas más altas. Se nos dice que ese camino de logro y éxito debe ser plácido y tranquilo, que debe ser entretenido y feliz, que debe transcurrir sin mayor afectación y según el curso definido, que vivir es un camino ya traseado según el adecuado modo de vida impuesto. Miedo a salir del camino, angustia por llegar al logro, desconfianza del otro que también compite, camino, logro y competición en medio de una escasez mayor que nos amenaza a todos, que nos obliga a tomar cada oportunidad como la última, la necesaria y la excepcional. Vivimos temiendo perder las oportunidades y nos dicen que ellas serán mayores para que mayores sean las competencias y mayores sean los ganadores. Democracia y expansión del logro y del éxito a través de cada uno se salve solo en una autogestión, eso que ahora llaman hacerse emprendedor. Hacer del empresario la figura paradigmática del ser humano. Ser se es humano en tanto se es empresario. Emprendedor. Cada uno en su guerra personal para alcanzar el éxito y el logro de tener más dinero y si se puede, acrecentarlo en su forma de capital. Se es humano en tanto capitalista. ¡Qué desgracia! En este modo de vida, las circunstancias de una vida que se hace en conjunto con otros seres vivos, con otros compañeros, con otros como parte de la vida, como un todo común, son calificadas como ajenas, peligrosas, que causan daño y que hay que evitar o que hay que gestionar. La vida colectiva, la vida común, es un sinfín de conexiones que nos proponen transformaciones, que nos lanzan a experimentar y hacer posible una vida más amplia y profunda en la madre tierra. Vivir es una experiencia que se hace con alegría, con dolor, con temor, con miedo, con angustia y sorpresa, que nos descoloca, nos reconecta con los otros de múltiples formas, no solo desde el precio y el valor. Cuando vivimos, experimentamos el dolor de innumerables pérdidas, muertes, desamores, fracasos y dolores. También experimentamos la felicidad de innumerables encuentros, nacimientos, amores, felicidades y alegrías. La vida nos sorprende porque estamos vivos. La vida nos pone en cuestión, se hace con el conflicto para que la cambiemos y la abordemos. La vivamos. Entonces, no vivimos solos, individualmente, sino que vivimos para cambiarnos en común, para dejar de ser y hacer otra vida que la que venimos siendo. El conflicto es el medio para la transformación de la vida, para que la vida se presente de otra manera. El conflicto es movimiento, el movimiento es transformación, la transformación hace que la vida se multiplique. En nuestra sociedad capitalista, la variedad que transforma la vida es considerada una amenaza. El capitalismo se cree inmutable, eterno y universal. Pero es solo un instante en la vida, un momento en la historia humana, una forma de vida entre muchas posibles. Las situaciones difíciles son el impulso para que la vida se transforme, mute y se haga otra. Ojalá no capitalista. Son llamados de atención para que transformemos nuestros vínculos, hagamos otras relaciones, experimentemos otra vida, nos hagamos otros seres humanos. Si la vida es un sinfín de transformaciones, buena parte de esos cambios se nos presentan como retos, con su dolor, su angustia, su miedo y su riesgo. Son situaciones difíciles que ponen en cuestión radical la vida que venimos llevando. La forma en que vivimos estas situaciones difíciles, las maneras en que abordamos las emociones y las relaciones en estas situaciones difíciles nos permitirán crear una vida común otra. Ninguno vive una situación difícil solo. Las situaciones de la vida tensan, mueven, agitan los lazos que nos vinculan. Las situaciones difíciles nos piden cambiar conjuntamente las acciones que hacemos, los pensamientos que producimos, las percepciones a las que accedemos, las sensaciones que sentimos y las emociones que nos mueven. No hay experiencia en la madre tierra que exista en la individualidad y la soledad. Estamos profunda y necesariamente conectados. Somos una gran vida común. Hoy en nuestra sesión de un amigo ha venido a verme, haremos un ejercicio, miraremos una película para reflexionar sobre las emociones y las relaciones en situaciones difíciles. En el 2016, Juan Antonio Bayona retoma la novela de Patrick Nies a Monster Code y dirige una película conocida en castellano como Un monstruo viene a verme. Patrick y Juan Antonio no hicieron nada solos. Escritor y director están tejidos en una trama de relaciones, de vidas, de vínculos y de emociones que los hicieron crear esta historia que ayudó a darle nombre a esta sesión. Un amigo ha venido a verme. La historia que nos comparte Juan Antonio de Patrick es un medio para reflexionar sobre las emociones que hemos sentido en las situaciones difíciles que nos ponen en momentos de transformación vital. Ese es el tema de hoy. ¿Qué pasa en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestra vida cuando estamos en situaciones difíciles? Cuando pasamos con situaciones difíciles. Ese es el tema de hoy. Y para reflexionarlo les pedimos, les solicitamos que miren la película Un monstruo viene a verme. de Juan Antonio Bayona. Veanse la película. Y una vez vean la película, échense una cabeceadita, una reflexión sobre las emociones en situaciones difíciles. ¿Qué haremos hoy? Ese es el tema de nuestra reflexión. ¿Qué haremos hoy? En nuestra dinámica de trabajo les venimos proponiendo que realicen un ejercicio personal. Una reflexión íntima sobre cada uno de los asuntos que tratamos. Hoy, las relaciones, las emociones en cuanto a situaciones difíciles. ¿Qué sentimos y qué relaciones y qué pasa cuando tenemos situaciones difíciles? La intención es que cada estudiante pueda preparar su aporte para el trabajo colectivo. Este ejercicio individual, íntimo, es para ustedes. No es necesario compartirlo ni enviarlo a los monitores. Es el material necesario, sí, para crear el trabajo colectivo. Entonces, además de ese trabajo individual íntimo particular que es el preparatorio para el trabajo colectivo, se les pide a ustedes que hagan un trabajo en grupo trayendo esa reflexión individual íntima y hacer una reflexión conjunta y grupal que recogiendo el trabajo individual y la conversación del grupo sea el centro de nuestra reflexión colectiva. Ese trabajo en grupo es el que sí queremos que nos compartan. Ese trabajo, resultado de la interacción de cada uno de ustedes en su grupo y en la construcción de lo que nos quieren compartir y enseñar es el centro de la reflexión de nuestro cierre de las sesiones. Así que vayan armando sus parches que es el centro de la reflexión colectiva de nuestra cátedra. El parche, lo que discute el grupo. Sería contradictorio mantener una cátedra como esta que se sienta en el trabajo colectivo y enfatizar en el trabajo individual, en la reflexión individual. No, la reflexión individual es un trabajo preparatorio para el ejercicio colectivo, para la construcción conjunta, para la reflexión mancomunada son las reflexiones en torno a la emoción, las relaciones y en este caso de hoy, las situaciones difíciles. Bueno, entonces armen sus parches, armen sus parches, trabajen en colectivo y ámenos y compártanos sus reflexiones para dentro de ocho días que entonces les solicitamos que ese trabajo individual, ese trabajo íntimo registren una situación que hayan vivido, una situación difícil. El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, lo que ustedes quieran, tratando de expresar lo más explícito posible las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos involucrados en esa situación difícil. Asimismo, en ese ejercicio personal particular, mencionen a las personas que estuvieron involucradas y el papel que tuvieron en la situación difícil y reflexionen qué se percibe, siente, hace, piensa y cuál es el papel de las personas que nos rodean cuando se vive una situación difícil. Ese espacio, ese trabajito es el que usted hace en su cuaderno, en su cuaderno personal, en su bitácora, en su libreta de trabajo particular. Entonces, haga ese ejercicio ahí, escríbalo, no tiene que mandármelo. Ese es el espacio de reflexión personal preparatorio para el trabajo en grupo. Arme parche, trabaje en colectivo. Les aseguro que ese ejercicio en colectivo va a ser muy útil para la reflexión que la cátedra les propone. En cuanto al trabajo colectivo, pues eso, reúnanse, compartan y a partir de ese registro particular, elaboran un material como ustedes quieran. O sea, puede ser como siempre, un video, una narración, un dibujo, una informografía, lo que a ustedes se les ocurra en grupo. Ahí está todo lo que ustedes puedan producir. ¿Para qué? Para compartir con sus compañeros de la cátedra. Eso si no lo mandan a los correos, a la suben al aula y todo ese tipo de cosas, los elementos que consideren útiles e importantes para abordar las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos que se tienen en situaciones emocionales difíciles. Entonces, Mercedes, ahí está nuestro trabajo para dentro de ocho días. Primero, revisen en su historia situaciones difíciles, qué sintieron, qué pensaron, qué sucedió, qué papel jugaron las personas que están cerca de ustedes. Esa es la reflexión personal. Y luego, con esa reflexión, siéntense con sus compañeros y digan, bueno, ya una vez en estos puestos, en esta tarea, qué elementos consideramos útiles para abordar eso que percibimos, eso que sentimos, eso que hicimos y eso que pensamos en situaciones difíciles. ¿Qué debemos tener en cuenta? Eso nos lo mandan, como ustedes quieran, de la manera como a ustedes les parezca, este trabajo colectivo. Su Mercedes, ha sido un placer acompañarlos hoy. Como siempre aprendemos muchos de ustedes y perdonarán que solamente alcanza a recoger algunas imágenes y pueda retratar o tratar o recoger algunos elementos de todo lo que los estudiantes producen para la cátedra. Los invito a que visiten el aula módulo y puedan revisar lo que sus compañeros van elaborando. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde, una buena semana y nos vemos en ocho días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.